La Isla de los Famosos hoy, McNelly renunció y dio sus duras razones. Justo después de que la tribu Coy ganara la prueba del día y se quedara con un equipo de pesca como premio. El barranquillero dio a conocer que ya no quería continuar haciendo parte del programa. Bea también, al agua, presentadora que aparte de roncar, también levita en la Isla de los Famosos. Aunque en principio poco lo escucharon debido a la algarabía del equipo ganador. Una vez partieron los grupos rivales McNelly Torre le comunicó al presentador Tata Mejía que renunciaba al reality. Comunicó por voluntad propia que me retiro del concurso, dijo el exjugador de fútbol. ¿Cuáles son las razones? Preguntó el motociclista. Razones personales, contestó Torres. Tienes claras las consecuencias de la renuncia, advirtió Mejía. Sí, no hay ningún problema, confirmó el exfutbolista. Una vez sus compañeros de la tribu Esparto se fueron del lugar de la prueba. McNelly Torre le explicó más a fondo a Tatán por qué quería retirarse. Luego agregó, en un juego de estos de supervivencia, que nunca me había tocado en la vida. Es donde la mente más juega. Te levantas un día, comes un poquito y te sientes bien. Pero te levantas otros días en los que estás hecho mier, y es diferente. McNelly Torres, que es el segundo integrante, es que abandona la tribu Espartanos después del deportista Mateo Carvajal. Lamento haberse encontrado con algo diferente a lo que se imaginó en un principio.